En esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes una noticia que nos llega hoy desde el Ministerio de Educación de la Nación. La Universidad Nacional de Santiago del Estero también ha sido seleccionada entre otras tantas universidades para brindar certificación en lenguas extranjeras, especialmente para becarios Progresar y Manuel Belgrano. Esta capacitación se va a llevar a cabo en forma virtual. La duración de estos cursos van a ser de un cuatrimestre, comenzarán a partir de septiembre. La inscripción ya está abierta a partir de hoy. Los alumnos que tengan estas becas deben entrar a argentina.gov.ar y ahí dirigirse al área de becas. Después cada uno desde las becas con su usuario y contraseña entrará para completar un formulario con el idioma que quieran estudiar. En esta oportunidad se ofrecen cursos de italiano, inglés, francés, portugués, alemán y hasta chino mandarín. Y hay tres niveles básico, intermedio y avanzado. Por supuesto que cada alumno sabrá o va a haber un curso de nivelación también seguramente, pero cada alumno va a poner si va a necesitar un nivel básico como para comenzar o si ya tiene algún conocimiento puede anotarse en el intermedio o en el avanzado. Lo que sí queremos anunciarles que no solamente la universidad nacional es la que está embarcada en esta certificación en lenguas extranjeras, sino que varias universidades del país. Si bien nosotros vamos a dictar cursos de inglés e italiano, los otros cursos también pueden ser tomados porque vamos a ser de tipo virtual. Entonces el alumno se inscribe y puede tomar el curso de portugués a lo mejor con la Universidad de Córdoba o alguna Universidad del Sur o lo que fuera. Va a haber diferentes franjas horarias para aquellos que están cursando la universidad. Entonces puedan, de acuerdo a sus horarios disponibles, hacer el curso. Para los alumnos es un gran beneficio, ya que además de cobrar por su beca Progresar o Manuel Belgrano, van a tener una adicional al completar esta formación. Desde la Universidad Nacional contamos con docentes que son de la universidad y también con tutores que van a llevar a cabo las tutorías y toda la parte administrativa de estos cursos, que son alumnos de la licenciatura en inglés que se dicta aquí en la Universidad Nacional. Y nosotros, por supuesto, muy contentos desde la universidad de poder satisfacer esa necesidad de nuestros alumnos.